En la ciudad de Orlando, en una propiedad con más de 1.3 acres de terreno sin asociación, donde podrás tener libertad para hacer lo que desees y con muchísimo espacio e incluso en una zona agricultural donde sin duda podrás tener tus animalitos acá Si quieres descubrir más sobre esta propiedad, acompáñame a verla Tiene 5 habitaciones, 3 baños y medio, acabados increíbles y cuenta con un gourmet kitchen y también una cocina en la parte de afuera Vamos a descubrirla, recuerda, si eres nuevo en este canal Mi nombre es Gian Balsamo, soy agente de bienes raíces en Central Florida y estaré encantado de ayudarte tanto en compra como en la venta de tu propiedad No olvides suscribirte a este canal, deja tu like y vamos a descubrir qué hermosa casa Ahora sí, bienvenido a esta hermosa propiedad Acompáñame a descubrir lo increíble de esta casa Lo primero que vamos a encontrar apenas entramos van a ser luces detallando todo lo que viene siendo el candelabro o la iluminación de esta propiedad Un concepto totalmente abierto, techos muy pero muy altos Y acá podrás sin duda tener la sala de tus sueños Una sala increíble junto con su comedor Y la mejor parte de todo es la cocina Una cocina que me encanta, una cocina gourmet con muchísimo, muchísimo espacio Recuerda, tienes 5 habitaciones y 3 baños y medio De este lado vamos a tener lo que sería medio baño para tus invitados Vamos a tener esta hermosa cocina con granito Una caída en cascada, un tope de cuarzo Y ni hablar de este refrigerador Que prácticamente parece un closet de lo grande que es Una casa totalmente hecha a medida Con gustos increíbles Además, esta cocina cuenta con un sistema de aire de ventilación Que hace que el aire esté todo el tiempo circulando Lo cual hará que no importa qué tanto cocines acá El aire siempre vaya fluyendo para que tu casa nunca esté oliendo a comida También vamos a tener de este lado un pantry súper espacioso Y por acá vamos a tener una de las suites más grandes Este viene siendo como una especie de cuarto master Pero no es el cuarto master Este te invito a que te quedes al final Porque vas a quedar encantado con lo hermoso de ese baño Este cuarto master quedó por acá Que viene siendo un suite por si tienes familiares Que quieren su propio cuarto con su baño Lo tienes de este lado Acá tienes un baño también muy muy moderno Pero nada que ver con el baño de la habitación principal Algo que también me gusta muchísimo de esta propiedad Sígueme por acá Es que la habitación principal está totalmente alejada Está al final alejada de los otros dormitorios Y justamente detrás de lo que es el área de la cocina Vamos a encontrarnos las siguientes dos habitaciones Estas habitaciones son técnicamente iguales Pero lo bueno de ellas es que tienen un walk-in closet Así que no te tienes que preocupar por espacio de este lado Como podrás observar todas tienen puertas corredizas Algo que le hace dar un toque muy muy moderno a esta propiedad Y unos closet bastante bastante espaciosos Así que por espacio no hay nada que preocuparnos Quiero que veas conmigo lo que viene siendo el garaje de esta casa También tiene un garaje súper grande De este lado vamos a tener un baño muy muy moderno Una habitación idéntica a la que acabo de enseñarte Y por acá vamos a tener muchísimas áreas de closet Para guardar nuestra cosa Por acá tenemos un closet también bastante espacioso Donde podrás poner tus abrigos o lo que necesites De este lado sin duda puede ser técnicamente hasta un cuarto si lo deseas Acá tenemos el área del laundry room Mira lo grande y espacioso de esta habitación de laundry Sin duda alguna acá podrás hacer laundry y foldear toda tu ropa Doblar y acomodar todo sin ningún problema Por acá vamos a dirigir lo que es el garaje Un garaje sumamente espacioso Con tres puestos de estacionamiento Y lo que más me gusta de este garaje es que ya pensaron en todo Además de que le dejaron una puerta para salir al exterior También tenemos toda esta área acá de closets Que ya construyeron para ti Acá puedes guardar absolutamente todas las cosas que necesites Si te encanta arreglar carros o lo que necesites Lo puedes hacer en este garaje sin ningún problema Aprovechando que ya tiene su piso de Epoxy El cual si derramas un poquito de aceite O cualquier cosita no va a quedar acá en este piso marcado para siempre Acompáñame y nos vemos dentro de la casa Volvimos del área del garaje de nuevo a esta hermosa cocina Algo que se me olvidó comentarte es que vamos a tener Dos neveras para vinos acá al frente Y un área en la barra súper espaciosa Para lo que serían los desayunos con la familia De este lado tendríamos otro dormitorio más Igual con sus dos ventanas hacia el frente y su closet Pero una de mis partes favoritas Dejando a un lado lo que es la habitación principal Que vamos a ver luego de esto Es esta terraza Esta terraza y este patio que está increíble Lo que más me gusta es que estas puertas se abren completas Podemos abrirlas en su totalidad e incluso ocultarla detrás de la pared Que te voy a mostrar acá Y al salir vamos a tener nuestro propio bar Nuestra propia área de cocina para nuestros barbecues Hacer unas hamburguesitas o una buena carnita asada Con toda nuestra familia, seres queridos, invitados O simplemente un buen domingo para sorprender a tu pareja Hacerle una buena carnita asada y llevársela directo a la cama Mira todo este espacio y todo este patio que vas a tener acá Donde sin duda alguna si deseas tener algún animalito Ya sea algunas gallinitas o cualquier tipo de animales que desees Lo puedes tener ya que esta casa está ubicada en una zona agricultural Y sin duda mira todo este hermoso patio que vas a tener De este lado es donde te comento que puedes guardar Toda esta puerta se abre completa y queda de este lado Dejando un espacio totalmente abierto de esta propiedad Ahora si, acompáñame, veamos lo que sería tu habitación principal De este lado lo primero que vamos a observar Muchos detalles en madera Vamos a tener también una puerta con vista al patio Aquí puedes tener tus animales que te van a venir a visitar A la puerta de tu casa donde le puedes dar unas zanahorias Tener conejitos o lo que desees El área de tu cama, vamos a tener muchísimo espacio a los lados Para tener mesitas de noche, algún sofá O el área de la televisión Mira por acá lo que vienen siendo estas puertas Lo cual me gusta muchísimo Para tener privacidad Mira nada más esto, imagínate Sorprender a tu esposa luego de darte un buen baño En este hermoso baño que sin duda está increíble Lo que me encanta muchísimo de este baño Si tú me sigues por acá Es un espacio increíblemente amplio Y lo mejor de todo es que no solamente tiene una ducha como esta Sino que tiene dos de ese lado detrás de ti Vas a tener otra ducha más Así que puedes bañarte junto con tu pareja Pero no tan junto si así lo deseas El closet es increíble Y aparte los detalles de este baño están de maravilla Tenemos dos topes con muchísimo espacio Para todo lo que es los maquillajes de tu pareja O cualquier cosita que desees tener acá Y además esta hermosa bañera Donde sin duda alguna podrás sentirte que estás de luna de miel todo el año Por acá vamos a tener el área de inodoro Esta otra puerta por acá es simplemente un closet Algo que no te comenté muy importante Esta casa tiene aire acondicionado central Pero al mismo tiempo independiente Esto quiere decir que cada habitación puede controlar la temperatura de su propia habitación Así que si tienes algún frío lento en casa No tienes que preocuparte Ellos pueden tener la temperatura que deseen en su habitación Mira lo increíble de este closet Super super espacioso En un closet como este no tienes que preocuparte Porque tu pareja te deje sin closet Y te quite todo el espacio solo para ella o él Así que disfrútalo entre los dos Este baño sin duda alguna me tiene completamente enamorado Estos tonos en las paredes en la cerámica Le da un toque muy muy lujoso Y para terminar vamos a terminar dándole un vistazo de nuevo A lo que viene siendo esta área de la sala Vamos a tener unos tragaluces arriba Lo cual siempre van a hacer que esta casa se mantenga con muchísima muchísima luz natural Lo que sin duda alguna le dará un toque mucho más lindo Todas las mañanas y en esos aterreceres tan hermosos en la ciudad de Centro de Florida Quédate conmigo y te daré mucho más detalles ahora mismo Y así estamos llegando al final de este video El precio de esta casa es de 1.9 millones de dólares Como pudiste ver viene con todos sus electrodomésticos incluidos Y está ubicada en un lote de nada más y nada menos de más de 1.3 acres Esta propiedad no tiene asociación Tiene más de 4.200 pies cuadrados de living area Y casi 6.000 pies cuadrados de área total Incluyendo lo que viene siendo el garaje En la parte de la frente vas a tener muchísimo espacio Para parquear tantos carros como sean necesarios Y recuerda estamos en una ubicación acá en el área de Orlando A tan solo 15 minutos de lo que es el Aeropuerto Internacional de Orlando Y esta residencia está ubicada en un lote agricultural Lo cual permitirá poder tener animales si así lo deseas Esto fue todo por hoy Espero te haya encantado este video Sin más que decir te invito a que por favor dejes tu like Y si aún no te has suscrito Por favor suscríbete y deja tu comentario en este canal Te veo en el próximo video Este fue Gian Balsamo Tu realtor de confianza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!